Los poderes judiciales locales del país a favor de la justicia cotidiana. El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, magistrado Edgar Elias Azar, refrendó ante el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, el compromiso de las judicaturas locales para hacer más eficiente la justicia cotidiana. En Palacio Nacional, en el marco de la conclusión de los diálogos por la justicia cotidiana, el magistrado planteó al primer mandatario la necesidad de acompasar e igualar el paso de todos los gobiernos estatales a fin de marchar a un mismo ritmo y sentido en tales esfuerzos. Ello al advertir que en el país no puede haber funciones de justicia de primera clase en algunos lados y de segunda en otros. La función judicial en el fuero común muestra 32 versiones locales, pero una sola presencia en la voluntad de avanzar, de cambiar para mejorar, de ser instituciones confiables, creíbles y eficaces para quien demanda justicia. En el acto, en el que el magistrado recibió un reconocimiento por su destacada participación dentro de los diálogos por la justicia cotidiana, reconoció a la administración del presidente Peña Nieto como la primera en décadas que atendió con voluntad resuelta a la justicia del fuero común. Usted no nos miró como el pariente pobre, usted nos ha dado nuestro lugar y no tenemos más que agradecerle y responder con trabajo y responsabilidad social. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Independencia Judicial, Valor Institucional y Respeto a la Autonomía y Respeto a la Ciudad de México